Grito entonces en la casa, a ver si lo tenemos por acá como para mostrar, estamos en directo 1 y 17, vamos a empezar a ver y a desglosar lo mejor que ocurrió en el día de hoy, ya seguimos con la casa, esperamos a ver que arranque otra gente a hablar porque se quedaron hablando los tres, hay más gente en la casa, hay 11 personas, pero se les antojaron quedarse la cámara ahí con los muchachos. Grito para Emanuel falso y mentiroso, Manzana le fue a contar directamente a Ema, en la tarde de hoy, 6 de la tarde aproximadamente, Manzana le fue a contar a Ema que lo escucharon, que gritaron Emanuel falso y mentiroso, después de eso Ema salió a fumar un poco y empezó a atacar a los nuevos participantes. Yo no estoy mintiendo ni falseando a nadie, claro, porque claro, cuando uno es acusado de mentir y de ser falso y bueno, a Ema se le vino la tarde y la noche en la tarde, porque no es lindo que te pongan este moto en la casa. Igual a Ema ya más o menos lo conocemos y le han dicho algunas cositas así en la casa antes, yo no estoy mintiendo ni falseando a nadie, hagan lo que quieran, votenme por la otra pelotud. Ay sí, escuché clarito, Florencia 9009, también ya que estamos, que se vayan todos los nuevos, no los aguanto. A ver, hay un claro enojo de Ema para con Mauro desde hace varios días ya y la liga también Florencia, porque hay ahora en la casa personas que como escucharon el grito Emanuel falso y mentiroso, Ema dice que esas personas que lo escucharon están en contra de él y las otras personas dicen, no, yo lo escuché y te lo cuento y te lo afirmo. ¿Qué querés? ¿Que te mienta? Yo escuché Emanuel falso y mentiroso y te lo cuento, no por eso estoy en contra tuyo. Pero bueno, Ema estaba muy afectado, los fines de semana sin pucho, es como Homero, que ya sin cerveza Homero pierde la cabeza. Es lo mismo, siempre los fines de semana Ema cuando se le faltan los puchos o está a punto de terminárselos, enloquece bastante. Escuchamos. Ahí está. Emanuel chanta falso y mentiroso. Emanuel falso y mentiroso. Mauro, ¿no gritaron? A ver, varios de los chicos escucharon Emanuel. Virginia escuchó Mauro. Ah, para mí era Mauro, aposta. No, no paraba, paraba. No, no boludo, gracias, no, ya había intentado. Upa. Upa. Dios, Mauro, ¿por qué? No, no, yo... Fíjate, fíjate, fíjate cómo corre. Cómo le gusta el puterigo a aquel otro. No, menos mal, ves que yo escucho... Upa. Chicos, el manzana se levantó, nunca corrió tanto en su vida. Mirá, voy a citar la frase de Rocío. Sin pucho y sin pelea, Ema pierde la cabeza. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. Dios, Mauro, ¿por qué? No, no, yo había entendido... Las patitas. Las patitas, no le daba las patitas. Claro, Ema no estaba ahí. ¿Qué hizo el manzana? Para que se arme el puterío. Gracias, manzana, te quiero. Para que se arme el puterío, el manzana va corriendo a contárselo. Me encanta, manzana, que te guste el puterío. No, no, mentiroso. No, menos mal, ves que yo escucho para el orto. Mirá, mirá. ¿Lo escuchaste? No sé. Virgen dice que lo escucho. ¿Mauro, falso? Mauro, falso, mentiroso, pero Nico dice Ema. Eso escuchó Nico y eso escuchó Virgen. ¿Virgen qué escucha? Yo no entendí. Y acá volvemos a la misma historia de siempre. Aquellas personas que escuchan gritos en contra de otros, claro, están felices porque el otro es perjudicado. Ahora, cuando el grito es de uno, yo me pongo en contra de las personas que escucharon el grito, un grito malo para mí. Claro, porque cuando el mal es hacia el otro, yo me pongo contento. Pero cuando el mal me viene a mí, ay, no, todos están contra mí, se pueden ir todos a la recaca. Bueno, ahora el grito fue contra él, claro, no le gustó. Cuando hay gritos en contra de otras personas, se pone contento, salta en una pata, va corriendo desde acá para allá, parece Arturo. Pero cuando el grito es contra él, se empieza a enojar, porque claro, si el grito es falso, si el grito es mentira, las personas que están diciendo que le gritaron falso y mentiroso, es porque están mintiendo en el grito. Como que lo quieren perjudicar y están mintiendo ese grito para que él quede mal parado. A ver, ¿qué hace Emma? Esta es la primera parte. Vamos a ver la segunda, porque Emma ahora se calienta, se calienta y mucho. A ver. Sí. O sea, no lo escuché, claro, claro, pero lo escuché. Pero el nombre, ¿escuchaste? Sí, Emma. Sí. ¿Vos qué escuchaste? No lo escucho. Pero cuando le contaste a Emma, ¿qué le contaste? Lo que escuchó uno y lo que escuchó otro. ¿Te escuchó uno y otro? ¿Qué le escuchó de cuando? ¿Qué puterías? No, yo no estoy mintiéndole a nadie ni falso a nadie. Yo no estoy mintiéndole a nadie ni falseándole a nadie. Así que hagan lo que quieran, votenme, pero... Ay, pero ¿por qué? Me encanta porque dice ahora votenme, pero pará, Emma, pará, pará un poco, pará un poco, Emma. Por la otra pelotuda. Ay, lo que chica esto. Ay, Florencia 9009 también. Otra. Sí, 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 que se vayan todas las nuevas. Todo. Yo los aguanto ya. No, ¿por qué no las tengo? ¿Puedo parar? No, una. ¡Aguanta! Pará un poco. Por las dudas se ataja de antemano, viste. Y bueno, votenme. A ver, si esta es la peor defensa ante un tribunal. Si vos tenés a varias personas que te dicen que sos un falso y mentiroso, lo peor que podés hacer es embroncarte porque le estás dando la razón ahí. Acá, Emma, dejan evidencia por su acción de cuerpo y alma de que es así. Con la contestación y con el salir corriendo del lugar, dejan claro de que es verdad el grito y no, vos tenés que, a ver, ¿por qué? No, vos tenés que plantarte. No falso a nadie, ni falso a nadie. Así que hagan lo que quieran, votenme, pero... Ay, ¿pero por qué? Por la pelotuda. Por la pelotuda. Es lo que estoy clarito. Ay, Florencia 9009 también. Otra. Hay este tema. Sí, sí, sí. Que se vayan todas las nuevas. Todo. No los aguanto yo. No los aguanto. Ay, a vos sí, Darío. Sí te aguanto. Me cae re bien. Lo demás, fuera. Y Darío dice, ¿pero qué tengo que ver yo? ¿Qué culpa tiene Farmagul? Pobre Darío. Siempre está metido en todos los quilombos. Sin que él quiera algo, ¿no? Bueno, esta fue la primera parte. Me río porque Emma siempre arranca para atrás, ¿viste? Es como que... Siempre, siempre arranca para atrás. Bueno, la segunda parte de esto es la confrontación.